El alba mi amigo del amanecer, temprano el ganado tengo que atender, pocas diversiones, bastante que hacer, rutina diaria querer es poder. La nieve de enero, las lluvias de abril, el sol de verano tengo que sentir, porque hombre de campo me hicieron a mí. Muy buenas amigos, de nuevo con ustedes para un programa de ganaderos en su hábitat. Estamos en el centro de Cantabria, no estamos en ningún puerto alto, estamos en un puerto que está sobre los pueblos de Santa Cruz, de la Serna, y vamos a tratar de hacer este reportaje con un ganadero muy jovencito. En principio lo va a acompañar su padre, pero luego lo va a dejar a él, lo va a dejar a él para que veamos cómo se maneja ya en el mundo de la ganadería. No son los años que tiene, lo he visto, pero no lo he preguntado. Creo que debe de andar con 10, 12, por ahí, 13. ¿Y ganado qué tiene? Tudankas y la Fleming. En principio, estamos en este puerto, es un puerto bajo, como antes he dicho no es un puerto de gran altura, es un puerto que tendrá 300, 400 metros de altitud, y es donde tiene la Tudanka. Desde aquí nos iremos a otra zona, en frente, sobre los pueblos de Pedredo, de Pedredo y los Yares, Pedredo y Valdiguña, un lugar conocido como Piedra Itá, donde tiene la Fleming. ¿Qué es lo que sabe este chavalillo de estas razas? Pues no lo sé, pero lo vamos a saber enseguida. En cuanto estemos al pie de campo con él, él nos irá contando. Así que, vámonos para allá. Bueno, pues ya hemos subido, nada, apenas 100 metros de altitud. Nos encontramos en la braña de La Panda. Y aquí tenemos a este joven ganadero y a su padre. Y bueno, también aparece por ahí alguien más pequeño que no sé quién es. Luego me contarán. Padre e hijo, los conozco. Antes de hacer esta entrada estuve con ellos. Iván, padre, y Iván, hijo, de Raicedo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por ahí por el medio aparece alguien que es quién. El hijo, Geray. Geray. ¿Geray de vaca sabe algo? Poco, poco. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver. Yo en la entrada de este reportaje he dicho como que tenemos vacas en dos puertos, bajitos. En uno que es La Panda, donde nos encontramos ahora mismo, y en otro en Piedradita, que tenemos la Fleving. Sí. Aquí, ¿qué tenemos? ¿Tudanka y Mista? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Tudanka y Mista? ¿Tudanka y Mista? Oye, Iván, padre, estoy viendo que tu hijo quiere llevar la voz cantante. Sí, 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 no, a él se la dejo. ¿Sí? Quiero que hable él. ¿Sí? Sí, sí. ¿Se conocen las vacas mejor que tú? Sí, 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 las conoce bien él, sí. ¿Sí? Pues vamos a ver. Iván, ¿qué edad tienes? Once años. Once. ¿Y te gusta el mundo de la ganadería? Sí. ¿Sí? ¿Tú crees que tu futuro va a estar ahí, metido en ese mundillo? Sí. ¿Sí? ¿Y en qué raza de vacas? Tudanka. ¿Sí? Sí. Pero la tudanka, la cría no es la que más vale luego, ¿no? Sí, pero yo prefiero tudanka, ¿eh? Sí, es que es muy bonita, es muy bonita, muy bonita. Eso ya vamos, para mí la más bonita. Pero claro, si vas buscando dinero, luego la cría no vale tanto como la de una charolesa. A ver, no vale si, por ejemplo, la cría está en el monte todo el año con la vaca. Pero, por ejemplo, si los das, tolva, los engordas y los cebas, pues puedes, por ejemplo, tener tudanka. O sea, que tú ves que es rentable la tudanka. Sí. Sí. Bueno, pues ojalá lo sea, porque es una raza autóctona, que es una raza de Cantabria. Y ojalá sea rentable para que no desaparezca, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué número de tudancas tienes, Iván? Ocho, así. ¿Y las tienes en este puerto? Sí, en la Panda. En la Panda, que es un puerto que está sobre los pueblos de la Serna, de Raicedo. ¿A este puerto puede venir todo el mundo? Sí, porque sí, puede venir todo el mundo. Oye, si... voy a coger una imagen muy bonita, Iván, de una ternera. ¿Y cuál es tuya? Vuelvete. ¿Esa? ¿La que está mamando? No. No es tuya. Eh, Iván, en este puerto, tú puedes traer, ya que te gusta tanto la tudanca, ¿tú puedes traer aquí tu toro tudanco? Sí, porque no hay ninguna ley que diga que no le puedes traer. Sí puedes soltar todos tudancos. Sí. ¿Y el señor que suelta limosinas no le sienta mal? Hombre, nadie ha dicho nada de que no se pueda soltar ni limosinas ni nada. O sea, que suelta... Se puede soltar toro limosín, toro tudanco... Toro tudanco, charolay, lo que sea. Sí. En este grupo que estoy viendo por aquí, que han bajado yo me imagino que a beber agua, porque tenemos aquí muy cerca el bebedero, ¿tenemos aquí vacas tuyas? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, mira, toma. Pues espera, 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 Iván, me levanto, si te parece, te sigo. Sí. Y cada vez que lleguemos a alguna que sea tuya, te paras, para que no se... Digo, te paras para que ella no se asuste, no se aleje y me hablas de ella, ¿vale? Vale. Pues venga, te sigo. Vamos a grabar. Mira, ves acá ya tudanca nos está mirando. Eh... Cada día enfrente. Sí, sí. Pues esa es mía, esa es mía. Cada día. Yo luego también quiero Rubén, esto, Rubén, Iván, perdón, quiero que me digas si te parece buena tudanca, si hay que mejorarla, si te parece que tiene buena cabeza, para saber lo que entiendes del ganado tú. A ver, esta tudanca, pues bueno, no es que me guste mucho, porque a mí me gustan, no me gustan tan grandes, a mí me gustan, digamos, que chaparras, ¿no? Sí. A mí me gusta, pues, la tudanca, lo que es chaparra, y de cabeza, pues, está, es algo corta de cabeza, no... Espera, nos dejará acercarnos más y moverse. Sí. Vamos para allá. Tomás, está mi padre echando camperina, vamos a grabar, a ver cómo les echa la camperina al vaca. Camperina para que vengan todas. Para que vengan todas allí. Vale, pues venga, así, vamos, vamos mejor y luego seguimos hablando. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Oh puta! Bueno, pues ahí tenemos la camperina, que es muy golosa. Como vienen tanto las vacas como las yeguas a ellos. Iván, estoy viendo mucho caballo. ¿Tienes algún caballo tú aquí? No, no tengo ningún caballo. ¿No te gusta el tema de los caballos? No. ¿No deja dinero esta ropa? A ver, el caballo sí deja dinero, pero a mí no me gusta el caballo. A mí me gustan las vacas. Pero el caballo pasa mucho tiempo en el monte, posiblemente consume menos comida en la cuadra, ¿no? Sí, hombre, pero a mí no, a mí no me gusta el caballo. A ti te va la vaca y la tulanga. Eso es. Venga, pues vamos a darnos por ahí una vuelta, a ver si se tranquilizan un poco, porque están un poco revueltas con la camperina. Mira, aquella vaca que hay allí comiendo camperina es mía. Esa es tuya. Vamos a acercarnos a ella, Iván. Háblame un poco de esa... Bueno, vamos a acercarnos. Ponte por aquí si puedes, ponte por aquí si puedes. Ay, Iván, ahí estás bien. Bueno, mamá. Iván, háblame de esa vaca, a ver. Esa vaca a mí es una de las que más me gustan. Es algo chaparra, larga y con cabeza. Larga, chaparra y con cabeza. Lo de chaparra, ¿qué quiere decir? Baja. Baja. Baja de patas. Eso. A mí no me gusta muy grande la pata. Oye, Iván, ¿y con cabeza que tiene el cuerno retorcido o cómo? A ver. Sí, que le tiene lo que es la cabeza, la tiene bien puesta. Bien puesta para ti es el cuerno retorcido. Eso es. Y como ves el rizo de aquí, que le tiene liso, donde se está el cuerno, el rizo aquí en medio, le tiene muy liso. Me gusta esa tudanca. Te veo que, claro, 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 que eres muy entendido en la tudanca, ¿eh? Sí. ¿El color de ella es el normal o está así porque está...? No, el color de ella es el normal. ¿Está parida? Le he quitado una cría hace poco. Le he quitado la cría. ¿Qué tal cría la tudanca? ¿Bien? Sí, hombre, la tudanca cría bien. Ahí luego vemos una novia que tengo ahí con una jata, una jata pues bastante buena. Oye, ¿y la cría era macho y la has vendido para carne o no? No, era envío para vida. ¿Para alguien que quiere poner tudanca? Iván, esa negra que se va para allá es muy oscura para ser tudanca, ¿no? No, es mixta. No, tiene, digamos que cruce de tudanca con un toro que era muy negro, digamos, y esta vaca ahora mismo está para París. ¿Y es un cruce de tudanca con qué? Con tudanco, pero claro, el tudanco no era de estos claros, era un tudanco muy, muy oscuro que tuvimos y pues ya ha dado una mixta, sí. Y vale, pero ese color para la tudanca no es bonito, ¿no? No, no porque es demasiado negra. Pero tiene buena cabeza, ¿eh? Sí. Buena mixta, sí. ¿Y la tienes para París? Eso es. Aquí el problema que tiene ese, Iván, es que esa vaca la puedes tener preñada de un limosín, de un ratino. Sí, pero... O sea, tú no sabes de qué toro está, ¿no? No, este está el tudanco. Sí, pero si las tienes sueltas aquí en el monte y hay de todo... Pero esta la cogió el tudanco cuando estuvo en el invierno. ¿Antes de subir? Antes de subir la cogió el tudanco. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale. Bueno, esa es una tudanca que va a echar cabeza, bastante buena. ¿Esa novilla que nos viene ahí? Sí. Esa novilla se la compré a Nani, el de Villasuso. Sí. A Nani se la compré. Esta y otras dos. ¿Qué tiempo tiene? Esa más o menos tiene dos años. Lo ha hecho dos años en marzo. ¿Y te gusta esa novilla? Sí, es una buena novilla tudanca. Es un buen ejemplar de tudanca. ¿Cuántas tienes? Me has dicho al principio. Tudanca es ocho. Lo demás es todo mixto. Sí, ¿y no piensas tener más tudancas ya que te gustan tanto? Sí, hombre. Poco a poco iremos comprando alguna tudanca para... ¿Todas las que tienes están aquí en este puerto donde estamos? Sí, tú la has hecho la panda, tú. Bueno, pues aquí tenemos esta tudanca, esta novilla de dos años, que a Iván le gusta mucho. El ternero que va delante de ella, ¿de qué raza es? Ese ternero, mira, esa ternera. No, es un ternero, es un ternero. Ese no es mío. Mira, mira qué bonito es mi valle, Bostronizo, mírale. Tu valle, a ver. Mírale qué bonito. Bostronizo subido ahí arriba, ¿eh? Sí. Qué bonito, qué bonito el valle con todas las tudancas aquí. Sí. ¿Y he visto por ahí un novillo tudanco, Iván? Ese novillo tudanco es mío. ¿Nos podemos acercar un poquitín sin que se vaya? Sí, sin ningún problema. ¿Sin que se vaya? Venga, aquí. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. ¿Qué novillo, Iván? Bueno, este novillo se le compramos a Pablo, el alcalde. ¿El alcalde de Arenas de Iguña? De Arenas de Iguña, eso es. ¿Qué tiempo tiene ese novillo? Ese tiene ahora, va a ser, ese tiene un año. O sea, que todavía no ha cogido ninguna. Todavía no ha cogido ninguna. Ninguna vaca. ¿Y te parece, o sea, era buena su madre, su padre? Sí. ¿Por qué la has comprado? Pues porque su madre, era muy especial, porque su madre era hija del toro cosío. Ah. Y pues bueno, como ves, es un becerro tudanco bastante bueno. ¿Es el único macho que tienes? ¿No tienes otro más? No, tengo otro más por ahí, que está por ahí. Y un toro tudanco ya viejo en casa. ¿El que tenemos por aquí en el puerto es mayor que este? Sí, ese ya tiene dos años. ¿Y le podemos grabar? Sí. Pues vamos a ver si lo encontramos, que a mí me encantan los toros tudancos. Bueno, pues nada más que he hecho girarme la cámara para la otra vertiente. Y tenemos, Iván, yo creo que mistas, ¿no? Sí, esa es mixta. ¿La mista es mejor para el monte? ¿Deja más dinero con la cría? La mista es mejor para el monte. Y pues a una mista, por ejemplo, le cruzas un limosino tal, ganas una cría un poco buena. Claro, eso es lo que yo te decía al principio, Iván. Que si lo que estás buscando es tener lo que más me gusta, pues tengo la tudanca. Pero si lo que estás buscando es ganar algo de dinero... Claro, ya pondría limosina. Eso es. Estas mistas tampoco sabes de qué torres se cubren, ¿no? Porque aquí en el puerto... No, no, esa también, esa está del tudancos. Oye, ¿y estos becerros que tenemos ahí metidos entre los helechos? Esos son todos míos. Y son... los dos de la izquierda puede que sean tudancos, ¿no? Sí. Aquella jata es tudanca. Y mira, esta es la jata... Esta es la jata de la novilla. Esa que te digo tudanca, mira qué guapa. ¿Y esta de la derecha, que es más oscura? Esa también, es de una vaca que falleció, se me murió. Ya, pero ¿qué cruce tiene para ser tan oscura? Esa es de limosín. ¿Limosín y tudanca? Limosín y la mista era como ella. Sí. Y salió así como roja. Yo también tengo vacas, ¿eh? Yo también tengo vacas. Pues aquí tenemos otra. Mira, y aquel jato es de aquella, de la blanca que grabamos antes, esa que se va por allí. Aquella que tenemos debajo de los árboles, aquella blanca es la que teníamos aquí ahora, ¿no? Y ese jato es de ella. El que va detrás. Sí. Vamos a pillarle un poco. Ahí lo tenemos. Vamos a bajar abajo a grabar alguna roja. Bueno, pues aquí tenemos que les han echado camperina y que están comiéndolo mezcladas las razas. Ahí tenemos una tudanga con un toro charoles. Mistas, tudancas, a la hora de comer, no le hacen ascos y se juntan todas. Bueno, pues aquí tenemos a Iván, que me quiere decir algo de esta vaca. Antes de irnos a ver las Fleving, me quiere decir algo de esta que tenemos aquí de fondo. Iván, ¿qué quieres decirme? Pues que esta es una daca bastante buena. Esta ya es vieja y es una tudanca que me gusta. Corta de cabeza, eso sí, pero es una tudanca que me gusta. Vamos a ver, es que no acabo de entenderlo, Iván. Corta de cabeza quiere decir que los cuernos no están... Los cuernos no tienen mucho el cuerno largo. No tiene la suficiente rosca. Eso es. Es que es un mundo, el mundo de cómo habláis los ganaderos, ¿eh? Ahí para entenderos... Claro. Corta de cabeza. Sí. Es lo único de fallo que le ves. Sí. De cuerpo está bien. De cuerpo está bastante bien. Bueno, pues, ¿qué te parece si nos vamos a ver las Fleving? Vámonos a ver las Fleving. Bueno, pues, estábamos en el puerto de la Panda, encima del pueblo de la Serna. Decíamos que no era un puerto muy alto y nos hemos cambiado a otro, a Piedraíta, sobre el pueblo de Pedredo. Aquí cambiamos también de raza de ganado. Aquí vamos a entrar ya con la Fleving. Bueno, tenemos detrás de nosotros un caserío y aquí, junto a nosotros, a Coral. Coral, buenas tardes. Muy buenas tardes. La Fleving, ¿por qué antes estaba con Iván, tú Dancas y ahora cambiamos contigo? A ver. Bueno, este es un caserío de mi padre, que le ayudo mucho yo a llevarlo y subo muchas veces con él. Sí. Y bueno, pues, nosotros las Fleving las hemos comprado, pues, porque es una raza muy noble y se dejan acariciar y se crían bien. Y pues bueno, empezamos con unas pocas y unas pocas y empezaron a criar y pues nada, pues veintitantas, veinticinco tenemos. Que sabrás que es una raza que en Cantabria es bastante complicado de encontrarla, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué crees que el ganadero no tira de esta vaca? O sea, porque si estamos, si hablamos de carne, como que todos los ganaderos se van a charolesa y limosina. Lo que más, luego también hay algunas otras razas más, ¿no? Pero, y si vamos a leche, se van a la frisona, a la pinta. Sí. Esta está como entre medias de las dos, porque es una vaca también que da bastante leche. Sí. Pero que no da tanta carne. No da tanta carne. Eso es. Toda la grasa le va a las patas. ¿Qué es lo bueno que tiene esta vaca? Bueno, pues es una vaca que tiene una buena culera y pues está bien, porque como ya he dicho antes, es muy noble y no... es mansa, sí, come bien. He oído, yo no soy muy metido en el tema de la ganadería, pero he oído, que lo principal de esta vaca es la infiltración que tiene de la grasa a la carne. Sí, sí. Que hay donde está la valoración de la carne. Exacto. Va todo pues lo que es a las piernas, no produce tanta carne y va todo a la pata. Lo que pasa es que nosotros la solemos juntar con un toro, limusín, para que tenga ya algo más de carne y sea una... que tenga más calidad la carne. Coral, aquí el problema que yo veo, bueno, no es un problema, pero es que la carne es mejor. La carne es mejor que la de otra raza que sea menos infiltrada. Pero el problema es que te lo paguen como vale. O sea, si la carne es mejor que la de una limusina, si la carne es mejor que la de una ratina, que te lo valoren y que el carnicero te lo pague. Es así, te lo pagan. Sí, está bien pagada esta raza y es bastante complicada de llevar aquí en Cantabria y ya que viene de fuera, pues es que ahora está siendo una gran potencia que se está empezando a criar. Y pues bueno, es una de las que más nos gustan a nosotros y estamos criando. O sea, cuando os habéis decidido a poneros con vacas, habéis pensado lo primero en esta. Sí, 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 sí. Y esta es la que llevamos siempre. Y lo único que pensáis es quizás en cruzar con limusín, pero nada más, pero no cambiar de raza. No, no cambiamos y la solemos cruzar con un toro limusín, sí. Bueno, pues decir, vamos a pasar todo seguido a la finca a verlas. Decir que estamos en un sitio impresionante de bonito, con unas vistas también muy bonitas, que el lugar se llama Piedraíta y que está entre los pueblos de Cieza y de Pedredo, ¿no? Así es. ¿Te parece que nos vayamos a la finca a verlas? Claro, cómo no. Pues venga, vamos para allá. Coral y Iván. Iván le veíamos en la panda con las tudancas, pero ha querido venir a acompañar a su amiga Coral. Veo un mastín. No es muy típico en Cantabria ver mastines con vacas, más bien con ovejas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué tienes un mastín aquí? Bueno, la verdad es que tengo dos mastines, un mastín leonés de raza pura y les hemos criado desde chiquitines y pues hemos tenido la idea de querer criarlos con las vacas para que se amolden a ellas y pues tener también el caserío cuidado. Pero más bien es por el caserío, ¿no? Sí. Porque a la vaca como que no le hace falta que la cuide mucho, ¿no? No, pero también el mastín es una raza muy buena y raza pura y desde cachorro lo hemos tenido desde un mes y ya está enorme. Te voy a hacer una preguntilla, Coral, a ver, respóndeme. Eres muy joven, muy joven, muy joven. Iván también, los soy los dos. En el mundo de la agricultura, de la ganadería, de toda esta historia, cada día se ve menos gente de vuestra edad. Tú, Coral, ¿por qué estás aquí? Bueno, a mí, pues por parte de que es algo que a mi padre le gusta mucho y es algo que pues le han criado desde pequeño y a mí también me lo han enseñado desde bien pequeña. Pero yo aparte tengo mis estudios y yo, pues la verdad es que yo estoy tirando más para mi futuro, para tener un, lo que se dice ahora, pues una buena carrera. Pero yo, lo que son las vacas y todo lo del ganado, sí, me gustaría seguir llevándolo adelante por mi padre, pero yo viviendo de ello no me veo. Pero es algo que sí me gusta y pues como he dicho, pues mi padre ya desde pequeña me tiene infiltrada en todo este mundo. Te veo muy sensata en tu manera de hablar, ¿no? Sí. O sea, que no te ves que vivas de la ganadería, pero sí que metida en ese mundillo, sí. Sí, sí, sí. A mí es algo que sí me gustaría llevarlo adelante. ¿Qué estás estudiando o qué vas a estudiar? Bueno, yo estoy haciendo bachiller y a mí lo que me gustaría ir a la universidad y estudiar Derecho. Es una carrera que siempre me ha gustado desde pequeña y pues he dicho, ¿por qué no? Ya que hoy en día hay mucha gente que no lo tiene decidido y yo como ya lo tengo decidido desde bien pequeña, pues a mí me gustaría Derecho y seguir estudiando. Bueno, pues alguien que haya terminado Derecho yo creo que le viene muy bien, muy bien a los ganaderos, ¿no? Porque se meten a veces en algunos líos que les es muy difícil salir de ellos. Iván. Dime. Dime. ¿Tú qué tal? ¿Tú ganadero? Yo sí. ¿Sí? ¿No se te pasa por la cabeza estudiar ni se rota en la... A ver, hay que tener estudio. Pero yo... Yo voy por la ganadería. Bueno, pues puedes hacer veterinario. Claro. ¿Sí? ¿Se te pasa por la cabeza eso? Sí, hombre. Sí. Bueno, vamos a hablar de la Flevin. Yo no sé si Coral está suficientemente documentada porque te veo más metido en la ganadería a ti, aunque eres más joven. Bueno, ¿os puedo preguntar la edad? Coral, ¿qué edad tienes? Sí, 17. 17 y 11. Pero con 11 años como que le veo más metido a él en la ganadería. Bueno, tú estás más metida en estudios ahora. Sí. ¿La vas a echar una mano hablando de la Flevin? Sí. ¿O sabe ella más que tú de esta raza? No, yo también entiendo un poco de esta raza. Sí. Aunque eres tú danquero. Aunque sea tú danquero. Hay que hacerse a todo. Sí. Sí. Oye, Iván, oigo mucho a los ganaderos que tienen tudancas, le meten un toro charolés, un toro limasín para que luego la cría valga más dinero. ¿Qué opinas de, ya que estamos hoy con la Flevin, qué opinas de la tudanca con un toro Flevin? ¿Qué saldría de ahí? Pues no lo sé, porque no he probado, pero igual no sale tan malo. Podrías salir con un poco más de carne de lo que da la tudanca y con la carne más infiltrada. Eso es. Sí. Pues habrá que probar, ¿no? Claro. Coral, ¿tú qué opinas? Que no. Que no. Que la Flevin tiene que ser Flevin y se acabó, se acabaron los cruces. Pues la Flevin, pues sale con buena calidad juntándola con la limusina. Sí, porque pone un poquitito más de carne y... Claro, y la calidad pues no la pierde, sino que aumenta, pero en cambio si vamos a hacer pues una mezcla ya que no estamos acostumbradas a esa mezcla, es arriesgarnos demasiado, pero bueno, quien no arriesga no gana, ¿no? Bueno, pues os parece que nos metamos un poco entre ellas para ver esas Flevin que tenéis. Claro. Pues venga, vamos a ello. Bueno, ahí tenemos la primera vaca de la finca. Hablarme de esa vaca que viene ahí. Pues es una vaca muy buena. Pero tiene ya... Muy hechera. Tiene edad, ¿no? Sí. Claro. Durante su tiempo ya estaban criadas desde que nació, desde que la parieron. Esta la habéis criado vosotros. Sí, sí, sí. Igual que todas. Y tenemos alguna por ahí que es comprada, una jata. Se ve allí al fondo. Coral, veo también algún cruce. Esa roja que va adelante, esa novillita pequeña. Sí. Es hija de... Una... De Flevin y de Mosín. Aquí tenemos al niño como la sarrea. Esta es una vaca Serefor, esta de los cuernos. Esta, dime, dime. Es una raza que se llama Serefor. ¿Y Serefor? Serefor. Oye, oye, nunca había grabado esta raza. ¿Y estás enterado de dónde es esta raza? ¿Me puedes...? Yo creo que es de Austria. Como la Fleming. Sí. Y es una vaca de leche también, por lo que veo. No, de leche son todos, digamos. Bueno, Tomás, allí podemos ver que ya tenemos unas cuantas mixtas. Y podemos ver allí una que es blanca y negra, hija de un azul belga. Y nos la está criando una Flevis junto con otra jata. O sea que esta la compraste de ternerita y tenía todavía que mamar. Sí, sí, sí. ¿Y entonces qué es lo que habéis hecho? Arrimársela a una Fleving. A una Flevis desde bien pequeña para que no la rechazase. Mira, Tomás. Esa jata es hija... ¿Qué jata? Iván, dime cuál. Mira, esta que está aquí alante. Esa que está ahora como paciendo. Sí. Esta. Es hija de aquella, de la clara aquella. Espera, espera. Voy a coger primero la jata. ¿Esa no es Fleving? Sí, sí, es Fleming. Es Fleming con limosín. Ah, pero ha salido más a limosín. Eso es. Y es hija de aquella. Aquella que hay allí, aquella grandona. De la... A ver, que la pillo. Esa de la cabeza blanca. Ahí tenemos a la madre. Eso es. Es... Perfecto, perfecto. Mira, aquí en la... Es cruce de pinta con velo. Coral, tenemos aquí un toro. Sí. Ahí arriba. Vamos a verle. Mmm... Bueno, aquí podemos ver un toro Flevis, que también le íbamos criando desde hace tiempo. No, toro limosín, ¿no? Limosín. Ay. Es la cruza. Ahí estamos aquí con Coral, que la estamos liando. Fleving, no sé qué. Es que me lo has dicho antes muy bien, Coral. Coral. Sí. Me lo has dicho antes muy bien. ¿Queréis cruzar con limosín para que ponga más carne? Exacto. Ahí estamos. Exacto, exacto. Que has liado un poco. Queremos una raza que sea mejor que la limosina de leche y que se adapte bien al monte y que críe un terreno, pues, un poco... Eso es. Y ahí tenemos a ese toro limosín. Así que este toro limosín, ¿lo habéis criado vosotros? ¿Lo habéis comprado? No, es comprado. Sí. ¿Sabes de qué cuadro ha venido? Ha venido del alcalde de Redondo. Pues de ese que tiene limosín así y pues compro ese toro limosín. Una cosa. Una cosa. Se me acaba el tiempo. Esto dura muy poco, dura lo que dura. Veo que tenéis mucho más ganado, que se nos quedan muchas cosas en el aire. ¿Estáis dispuestos a hacer otro reportaje conmigo? Otro reportaje. Sí. Otro día hacemos un reportaje nada más con la Fleming. Pues ahí estamos. ¿Vale? Muchas gracias a los dos. A vosotros. Y que no se os quite esa afición que tenéis al ganado, ¿vale? A ti, Tomá. Bueno, pues nada, amigos. Estuvimos en dos puertos de no mucha altitud, ninguno de los dos. Y con dos razas totalmente diferentes, la Tudanka y la Fleming. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que se nos han quedado muchas cosas de hablar de estas razas. Por lo tanto, estos dos chavalillos, este chavalillo y esta chavalilla, van a tener que estar conmigo en lo sucesivo, en más reportajes. Pero nada, eso será en otro programa. Que esto ha sido todo y sin más, hasta el viernes de la semana próxima. El alba, mi amigo, del amanecer, temprano el ganado, tengo que atender. Pocas diversiones, bastante que hacer, rutina diaria, querer es poder. La nieve de enero, las lluvias de abril, el sol de verano tengo que sentir, porque hombre de campo me hicieron a mí.